Un voraz incendio destruyó dos establecimientos comerciales, una vivienda y un vehículo en el sector de Gurabo de la ciudad de Santiago. La causa que originó el fuego podría ser un cortocircuito del tendido eléctrico, según Glenice Peda, propietaria de uno de los inmuebles afectados. Ya tú sabes, dos negocios, aparte del inmueble. Presumimos, porque imagínate, hasta que no se hace la investigación uno no puede dar ninguna información, pero presumimos con un alto voltaje, porque el incendio comenzó en este local de mi vecino aquí. Y al parecer con el alto voltaje había muchas cosas plásticas, muchas lavadoras. Dos locales comerciales, una vivienda y este carro quedaron reducidos a cenizas. Los bomberos de Santiago tardaron más de 20 minutos para llegar al siniestro, y luego se le acabó el agua, situación que se prolongó y dio tiempo para que el fuego se extendiera a la otra vivienda. Mientras que la alcaldía del municipio de La Vega recibió un moderno camión de bombero de parte del estado de New Jersey, Estados Unidos, el camión lo recibió el teniente coronel Franklin Omar Tapia, en representación del alcalde Kelvin Cruz. La moderna unidad fue donada por el señor Michel Venecia, alcalde de la ciudad de Burafier, New Jersey, y su jefe de departamento de bomberos, el señor Luis Venecia.